La mañana del domingo se dio opacada con un hecho violento que se registró en la vereda Campo 6 del Corregimiento del Centro, donde un hombre identificado como Gerardo Peña Río, de 37 años de edad, disparó con su escopeta contra Lady Diana Serrano, de 33 años. A los pocos minutos se quitó la vida con la misma arma. Desde hace cuatro meses, esta pareja había terminado su relación sentimental. Hasta el momento, las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para conocer cuál fue la causa que determinaron este hecho fatal.